muchachos y muchachas cómo le va tengan todos ustedes muy buenas tardes como lo prometido es deuda en este vídeo les voy a estar mostrando el segundo método para cortar botellas lo he visto en varios vídeos de internet parece muy fácil pero es bastante complicado se trata de cortar las botellas con un soldador de estaño un soldador de estaño igual a este con este soldador de estaño podemos llegar a cortar las botellas pero ya les anticipo que es un método bastante complicado en la descripción abajo les voy a dejar el link para que vayan a ver un vídeo en el que hacen unos trabajos impresionantes yo la primera vez que lo vi no lo podía creer pasé varias veces por esa miniatura que habrán visto muchos de ustedes y ni siquiera la quise abrir porque me pareció fake para mí era una miniatura falsa pero de tantas veces que la pasé entré al vídeo y lo que hace este señor es increíble con un soldador de estaño paciencia y mucha destreza lo que nosotros vamos a intentar hacer es únicamente cortar el pico de la botella para hacer un vaso pero este señor hace unos trabajos increíbles bueno paso a detallar este método les vuelvo a reiterar es un método muy complicado hay que tener mucha destreza y experiencia para que el corte salga bien así que vamos a intentar hacerlo con las herramientas que tenemos lo primero que vamos a tener que hacer es marcar esta botella por donde queramos cortarla esto ya lo vimos en un vídeo anterior lo vamos a hacer con un lápiz de vidria sería mejor con un cortavidrios pero bueno yo tengo esto por eso les repito vamos a hacerlo con las herramientas que tenemos una vez que marcamos la botella como podrán haber visto mientras estaba marcando la botella se movió y la marca no quedó perfecta pero vamos a ver lo que podemos hacer con esto lo importante es aprender este método con el que van a poder cortar botellas sin comprar una máquina con resistencia eléctrica una vez que tenemos la botella marcada vamos a apoyar el soldador de estaño sobre la marca y esperar que el calor del soldador de estaño vaya quebrando el vidrio como pueden ver con muchísima paciencia mucha paciencia y unos 20 minutos de trabajo a ver si se puede apreciar ahí llevo marcada casi la mitad de la botella después de 20 minutos como verán ya tenemos la botella marcada en su totalidad ya casi casi está lista me llevo más de media hora terminar con este trabajo pero tenemos que tener en cuenta de que este tipo de soldador de estaño no tiene tantos watts tal vez con un mejor soldador de estaño se podría hacer en mucho menos tiempo ahora lo que vamos a intentar es quebrar la botella con unos golpecitos no hace falta el shock térmico en este caso desde abajo ahí estamos como verán las imperfecciones son porque la marca no estaba como yo quería que esté perfecta se movió la botella a eso se debe de las imperfecciones pero este método es bastante bastante bueno aunque lento es muy preciso y así pasamos por este otro método del soldador de estaño con un mejor soldador de estaño y un mejor corta vidrios que no sea este lápiz de vidrios sino que un buen corta vidrios el método funciona aunque es lento es muy pero muy preciso les vuelvo a repetir en la descripción abajo les voy a dejar el link de un canal que tiene un vídeo respecto a este método de cortar botellas que hace unos trabajos increíbles en el próximo vídeo vamos a estar cortando botellas ya directamente con la máquina de cortar botellas con resistencia eléctrica y vamos a armar una desde cero para que ustedes tengan una idea de cómo armarla en casa y no tener que comprarla si quieren comprarla pueden ir a mercadolibre o en cualquier página de internet y las van a encontrar en un rango de precios de entre 15.000 20.000 y 25.000 pesos aproximadamente que serían más o menos 20 dólares yo no sé si en otras partes del mundo se fabrican este tipo de máquinas para cortar botellas pero lo que es en argentina podemos encontrarla en mercadolibre ponen máquinas para cortar botellas y hay muchísimos modelos de diferentes precios que ustedes en caso de no querer armar una máquina de cortar botellas para ahorrarse el tiempo de fabricación pueden encontrar y comprar para ya empezar a trabajar digamos en algún microemprendimiento haciendo artesanías con botellas nos vemos en el próximo vídeo no olviden suscribirse y activar la campanita para recibir las notificaciones de los próximos vídeos en donde vamos a estar cortando botellas con la máquina de resistencia eléctrica y armándola desde cero